Si tú te pierdes yo te encuentro, y si esto fuera un cuento, yo sería tu libro, tu página, tu texto, porque como tú ninguna, fue verte y conocer la cura, ¿pa' qué quiero el sol si contigo vivo en la luna? Te quiero en mi cama, como cada mañana, este vestido se enamoró solo con una mirada, tú no hiciste nada. Toqué tu piel y fue magia, por ti dejó la calle, la borrachera y la madrugada, yo estaba solo y tú estabas sola, sin querer se fueron las horas, coincidimos, dijimos, hola, y acabamos en mi cuarto en bola, y donde quiera que te encuentres, no me va a importar la gente, si queremos tú y yo, y si hay que robarte solo a tu delincuente, te quiero en mi cama, como cada mañana, este vestido se enamoró solo con una mirada, tú no hiciste nada. Toqué tu piel y fue magia, por ti dejó la calle, la borrachera y la madrugada, mándame una foto, que tu cuadro lo tengo roto, y tu estado uno tras otro, y a tu perfil me lo conozco, me lo conozco. No me mire así porque me mata, una noche junto es lo que no hace falta, yo besándote el cuello, tú eres mi gata, los dos sudaditos y tú bien bellacas, lo filmo hasta abajo bien bellaco con la lenta, un kilo de mar y en la cabeza a ver que suelta, me voy a tratar como si fuera mi princesa, pero en la cama olvidate de mi cabeza, yo estaba solo y tú estabas sola, sin querer se fueron las horas, coincidimos, dijimos, sola, y acá vamos en mi cuarto en bola, y donde quiera que te encuentres, yeah, yeah, Johnny Moreno mami, no, 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 no. Gracias por ver el video